Música Mis amigos, buenas tardes los que nos están viendo Nos presentamos aquí en El Moro Y pues es un gusto presentarles a mi amigo Aron Zavala Saludarlo compa, ¿cómo está? El jefe y perteneciente de Rancho El Maguey ¿Cómo se encuentra? Bien, aquí estamos ya listos, puestos ¿Cómo lo tratan las tierras mexicanas? Porque él viene de USA Pues bien, siempre Si nos gusta venir para acá Y pues aquí andamos Y por otro lado acá les presentamos Al primo, el que se encarga De cuidar a los toros, ¿sí? Sí ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien ¿Cómo se llama usted? Valta ¿Cuál es su función aquí en el Rancho El Maguey? Caporal ¿Y allá en el Rancho? Ayudar a sacar los toros, a correr A colgarlos ¿Y si ayuda o no ayuda? No, pues sí La neta que sí Mi compa ¿Qué es la torada que nos presenta aquí? Bueno, que le presente aquí a la gente Del Moro, Guanajuato Viene ahora sí que Pues que de lo mejor Viene el Malas Rachas Cabrón y Vago También trajo un toro acá Se llama el Judas Y pues Pura lumbre pues Mi compa Pues sabemos que está aquí Cerca casi Un pueblo circunvecino De donde es usted originario ¿Cuál es el sentimiento Para usted jugar Aquí con Yo creo gente que lo conoce Que lo vean Ya con este proyecto Que es una ganadería Pues se siente bien Porque Hay gente que le gustan los toros Y para que los traigan acá Y más para fiestas patronales Pues se siente bien De los toros que presenta ¿Cuál cree que es Pues ahora sí que De las futuras estrellas Que usted le ve futuro Para un buen desempeño Aquí en la ganadería Rancho El Magui Pues ahorita anda bien El Malas Rachas El Cabrón y Vago Hay varios que El Código Rojo También está joven Y pues Siempre desde Desde Becerrito Lo tenemos Así nos ha funcionado pues Mi compa ¿Usted que pues Los cuida Los ve diario ¿Cuál es su consentido? El amor prohibido Y el Cabrón y Vago ¿Cuál cree que hoy Saque la casta Por los demás toros? El Cabrón y Vago Y Y malas Rachas Son unos toros muy buenos Ya estamos Ahí están las palabras De mi amigo Valter Y mi compa Aarón En un ratito nos vemos Ya va a empezar esto Se va a poner Bueno ¿Son 10? 12 12 12 toros Para que se queden A verlos todos 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 Vámonos Son parte fundamental De este gran evento Aquí en el Moro Guanajuato Sí señor Así de que Bienvenido Y son los guerrilleros Regálenmele la puerta Dorito de Morelia Él es Quien capitanea Esta cuadrilla De los guerrilleros ¿Dónde está el Raúl? ¿Dónde está el Raúl? De la empresa Wayfoy Evalon En la mano de los San Miguel Fuerte fuerte El aplauso También tenemos a Rachas Así nos vamos Nos vamos ahí Tal cual quedó la lista Nos vamos a ir Al casillero número uno Está amarrándose Y en frente Está el cacho Seis jugadas No tono de nombre Juegos No venga el aplauso Me equivoco Nada más Sí señores No hay que hacer Esperanza Capitáforales Igual que No es valor Destreza Para realizar Nuestras montas Y jugadas En cada uno De los calipeos Donde arriesgamos La vida Esta vida Que tú quieres Que vivamos Señor Queremos pedirte Humildemente Que llegado el día De nuestra última monta Hay tu boleto de entrada Ya te lo has pagado Amén Con el aplauso Del público Y la diana De la banda Trat tar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver, Manuel! ¡No le digas a Dios que tienes un problema! ¡Y dile a tu gran problema! ¡Que tú tienes un gran dios gigante! ¡Y se va a pasar el daño del peligro! ¡No le daño esta la salida, va a salir impresionante! ¡Se va a irse! ¡Regálame el aplauso para el Guanajuato! ¡Si es necesario! ¡Hay que apoyar a la siempre! ¡Vamos a ver la batalla en el duelo que se va a perder! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!